Hola, ¿cómo están? Pues aquí saludándolos de nuevo y trayéndoles un nuevo tutorial. Espero que sea de su agrado. Miren, esta vez vamos a ver lo que sucede con el adelanto excesivo cuando se trata del cañón de minutos. Recuerden que tenemos por ahí un video, un tutorial, donde arreglamos el adelanto excesivo por una espiral imantada. Y ahí en ese mismo video yo le referí que para mí hay tres posibles causas de que un reloj se adelante excesivamente. Ya vimos la espiral imantada. El otro podría ser que la espiral esté sucia y por eso esté pegada. Y finalmente el cañón de minutos. Cuando el cañón de minutos ya está muy flojo, ya el reloj se adelanta mucho. Uno de los síntomas que tiene es que las manecillas se mueven muy rápido, sin control. O llega a veces al exceso de que aún funcionando la máquina, las manecillas ya no trabajan. Las manecillas se queden en el lugar en el que están y ya no trabajen, ya no se muevan de tan aguado que está el funcionamiento del cañón de minutos. Bueno, yo les voy a enseñar cómo lo hago yo. Sí puede haber quien lo haga mejor o no sé de otra forma, pero yo les voy a enseñar cómo lo hago yo. Miren, el que se afloja un cañón de minutos se debe a que luego le cambiamos mucho la fecha. Por ejemplo, ahorita está queda seis. Y si hoy es seis, hoy es este, está seis y hoy es tres o cuatro o cinco en la fecha, digamos que hoy es miércoles cinco, pero está seis. Entonces lo que agarramos es a darnos vueltas y vueltas y vueltas todos los 30 o 29 días que tiene el mes para que nos agarre el día que nosotros queramos. Sí, eso, eso está, por ese, por esa causa se afloja el cañón de minutos. Una solución, bueno, ese tiene su, su paso rápido, ¿no? Pero una solución para esto es que acaba, ya acabó ese que acaba de cambiar el calendario. Bueno, vamos a ver, vamos a cambiar el calendario ahorita que está todo flojo. Vamos a cambiarlo. Unas vueltas de más ahorita ya no le hacen daño. Ahorita cambió. Está viernes once. Entonces nosotros, para no darle toda la vuelta, lo hacemos unas horas para atrás y para adelante. Ya cambió a sábado. Sí, unas horas para atrás y para adelante. Ya cambió a domingo. Y así podemos hacerle hasta el día que queramos. Si es que lo queremos poner así muy a tiempo para, para este, pues para lucir nuestro reloj. ¿Verdad? Yo, 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 en lo particular, la fecha, pues no le tomo mucha atención porque, pues uso uno, uso otro y, pues la fecha no me importa mucho. Porque, este, sé que, sé que, sé que le puede pasar a dañar el cañón de minutos. Pero bueno, pues es una costumbre que a veces tienen algunas personas, muy respetado, ¿no? Bueno, pues eso, eso trae como consecuencia que se afloje el cañón de minutos. Y este es nuestro tema de hoy. Pues vamos a empezar. ¿Qué les parece? Bueno, pues ya colocamos el reloj aquí en una base. Vamos a proceder a sacarle la máquina. Lo primero que tenemos que buscar, ya saben, es cómo sacar la bar y la corona. Ordinariamente, en otros relojes, hemos visto que aquí trae un tornillo. Ahora trae un seguro. Ese tornillo, ese seguro, perdón, es el que hay que apretar, no muy fuerte, para que salga la bar y la corona. Que es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, colocamos, pueden hacerse ustedes una cuestión así o con un desarmador, ¿eh? Nada más que entre bien, porque si queda afuera, si queda afuera, ya no, ya no, ya no, este, ya no agarra como debe ser. Bueno, pues este se aprieta con modo y a la vez se va a jalar la bar y la corona. Todo debe salir, este, sin forzarlo, debe salir así, sin forzarlo demasiado, nada más sale. Ahora vamos a quitar los tornillos candado. Este trae dos. Aquí está uno. Perdón, es que tengo la cámara aquí, cerca de la cara. Y por eso a veces se mueve feo. Y vamos a quitar el otro. Ya vemos que aquí está uno, aquí está el otro. Y ya con eso podemos sacar nuestra máquina. Aquí trae este arillito amarillo. Vemos cómo está. Y lo podemos remover. Quitamos el segundero que vimos que hace rato estaba suelto. Para que no se nos vaya a perder. Y pues nuestra máquina aquí nos queda para lo siguiente. Bueno, pues ahora colocaremos de nueva cuenta el este, la bar y la corona en su lugar. Igual, se mete voluntariamente a donde atore. Ahí vamos a introducir de nueva cuenta nuestra, nuestro desarmador. Vamos a esperar a que enfoque. Metemos nuestro desarmador. Y lo introducimos también voluntariamente. ¿Sí? Cuando ya le podamos dar vuelta. Es que todo está bien. ¿Sale? Bueno, pues ahora vamos a quitar nuestras manecillas. Acuérdense que yo mis manecillas las saco con las pinzas. Habrá quien las saque, ya les comenté, con un aparatito, las alinean y salen las tres juntas. O con un desarmador de cada lado y una bolsita que le ponen aquí. Yo las saco con las pinzas, cada quien como se acomode. Igualmente es bueno usar guantes de cirujano o algunos guantes que venden aquí para los dedos. Y así manipular la máquina. Por ejemplo, esas carátulas son muy delicadas para las huellas digitales. Yo no me pongo guantes porque aquí en los videos no me acomodo con ellos. Cada quien como se acomoda, ¿verdad? Entonces por esta vez y todos mis tutoriales nunca me van a ver con guantes. Pero sí es bueno ponérselos para que no se llenen de huellas digitales también las máquinas. Y aparte pues se ve muy mal. Y es cierto que en la piel pues tenemos piel muerta que estamos dejando en el reloj, ¿no? Entonces sí es bueno en un momento dado usar guantes. Pero yo para este efecto pues ya saben que no uso. Bueno. Yo quito las manecillas, ya estoy acostumbrado a quitarlas con las puras pinzas. Y ahora vamos a buscar los tornillos candado de la carátula. Aquí están uno. Vamos a aflojarlos nada más. No vamos a quitarlos. Aquí está el otro. Lo aflojamos y vamos a sacar nuestra carátula. Hay que fijarnos porque la carátula está saliendo con unos arillos. Si los ven. Son aquí unos arillos. Dos. Que tiene. Que también pues para que no nos vaya a dar un susto. Todo eso hay que checarlo. Tocando lo menos posible la carátula. Y ahora podemos. Lo podemos poner en un lugar seguro. Y pues aquí tenemos ya nuestra máquina. Lo que procede ahora. Es quitar el calendario. Quitamos esta rueda. Oropel. Y quitamos el calendario. Sale. Aquí para quitar el cañón de minutos. Vemos que nos estorba. Nos estorba esta rueda. Y este trinquete. Si. Vemos que hay por aquí unas muelles. Hay que tener mucho cuidado. Sale. Vamos a trabajar sobre este lado de la máquina. Yo voy a retirar. La masa oscilante. Para que no se lastime. Acuérdense que las pinzas se meten un poquito atrás. Y se les da vuelta. Se les da vuelta para que pueda salir. La masa oscilante. En este caso. Si. Entonces ya lo podemos. Sacar. En cuanto. En cuanto le hayamos aflojado. Pues todo lo que. Todo lo que da con mucho cuidado. También para que no se raye. Y ya sale la masa oscilante. Y esa la guardamos. Porque se puede maltratar con estos ajetrejos. Bueno. Vamos a ponerlo en una base. Y dijimos que. Tenemos que quitar. Cuando menos dos cosas. Esta rueda. Escuentro. Y esta. Escuentro. Escuentro. Esta. Escuentro. Esta. Ahí cada vez que desarmamos Tenemos que ir quitando las cosas Y pues este Irnos arriesgando Aquí hay una muelle Viene pegada con esta Y aquí hay otra muelle Hay que tener mucho cuidado Porque luego vuelan Y ya nos queda el descubierto Nuestro cañón de minutos Bueno pues ahora lo que tenemos que buscar Para ver si es apto Para poder hacer este Este arreglo Es el cañón de minutos Y una pequeña abertura O como pestañita que trae por aquí Vamos a buscarla Vamos a darle vuelta al cañón Ahí está Miren No sé si le alcancen a ver Ahí A ver si le puedo Se los puedo mostrar con el Aceitador Aquí Apenas se ve Si le movemos No lo tiene en otro lado Ahí está Ahí no Ahí está Es una Es una muy pequeña Es una muy pequeña Que pues ya se ve muy poco Pero ya está Flojo Esta Cuando la trae así Si es apto para Componerlo de esta forma Cuando el cañón de minutos Está con una rueda abajo Es un cañón de minutos Compuesto Que está con una rueda abajo Ahí no se puede mover Ahí no es apto para hacerle esto O cuando no trae esta Entradita Tampoco Si Solamente que la tenga así Bueno Si lo vieron Bueno O sea le vamos a hacer Lo siguiente Lo siguiente Para sacar nuestro cañón de minutos Lo ideal Es tener una pieza como esta Que es como una pinza Que termina como un corta uñas Si Pero si no tienen una pieza de estas Pues pueden este Pues idearlo con un corta uñas La de veras O alguna cosa así Vamos a hacer Esta sirve para hacer palanca Y sacar nuestro cañón de minutos Lo agarramos Y lo sacamos Sale Ahí está el cañón de minutos Listo para lo siguiente Pues miren ya Como de aquí yo esto Ya saben que esta pieza Se llama sufridera Aquí 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 ya vimos que está La muesca De la que hablábamos hace rato Si la ven Es esta pequeñita Que está por aquí Si Esta Voy a acercar la cámara A ver si no se sale De Si se ve Una cinturita Una ranurita Que apenas Esta Si la ven ya Muy claramente ¿No? Bueno Ahí es donde le vamos A dar unos golpes Un golpecito Certero Con un desarmador Ya vieron Como que En el que sacamos Los tornillos Un poquito afilado Y sin Sin la parte de atrás Este lo podemos fabricar Para tenerlo Para estas ocasiones Y yo aquí Viene Le metí un Este Esta Un escarreador Para que no se mueva Para que también No nos pasemos Y pues aquí lo coloque Para que Me dé Este Una Una más Una más certera Certera amplitud De lo que voy a hacer Porque si Si este Nos pasamos Pues Es peligroso Es peligroso Para el reloj Porque pues Podemos echar a perder El cañón de minutos Esperemos que todo salga bien Es un golpe Este No fuerte Porque si no Pues ahí nos vamos a acabar El El cañón de minutos Si es Si no es Si no es un golpe moderado Para Que este Que podamos Hacerle un poquito Un poquito más De cintura Sale Pues vamos a ver Perdón Y así ya quedó Si ven un poquito Más de cintura Aquí está Es nada más Apenas Es apenitas No se vayan a pasar Porque digo Que les digo Que echan a perder El Este El cañón de minutos Pues ahora vamos a sacarlo Y pues a colocarlo de nuevo Bien aquí les improvisé De esta forma Para que ustedes Si es cierto Que no tienen La sufridera Ni el escarreador Ni otras piezas Pero miren Aquí en un pedacito De metal Pusen un alfiler Lo mismo Si Entonces Ustedes lo pueden hacer De esta forma Improvisar Para que puedan hacer Este trabajo Sale Bueno pues ya estamos Aquí listos Para meter nuestro Cañón de minutos Sin embargo Les hago una aclaración Como el cañón de minutos Ya Va a ir más a presión Hay que darle Un empujón fuerte Entonces Ordinariamente Yo con el Anteojo Y de cercas Lo trabajo así Lo meto Veo que coincida Con la rueda minutera Y lo aprieto Pero En este caso Se puede lastimar La rueda minutera Y el cañón de minutos Si no coinciden Exactamente En el tiempo Entonces Lo que voy a hacer Ahora es quitar Esta pieza Para que Este Pues no nos vaya No nos vaya a salir Mal las cosas ¿No? Entonces Procedemos a quitar Esta plaquita Que tiene trinquete También Hay que tener Mucho cuidado Para quitar La rueda minutera Ya saben Que también El apretón Bueno El golpecito Con el desarmador Al cañón de minutos También depende Del estado De Este Pues de desgaste Que tenga Por ejemplo Si tiene mucho Si ya no caminan Las ruedas Hay que darle Un poquito más fuerte Y eso ya depende Del Este Del reloj ¿Sí? Nada más Que no vaya a ser Muy fuerte Entonces Podemos ir probando Porque si no Pues este Nos puede dar Por ahí Un susto Del machocón Que le demos ¿No? Entonces ya lo procedemos A meter Nada más se mete Se empuja Hasta truena Y ya quedó Y entonces ya Ahora sí Con seguridad Le podemos poner Su rueda minutera Y su Trinquetito este Lo detengo Con una mano Para que no Se nos vaya a volar Porque ya ves Ya ven que difícil Es luego encontrar Las piezas Y vuelan Una vez encontré Una Como a dos metros Todo este trabajo Tiene que hacerse Con mucho Mucho cuidado Dejen cambiar El desarmador Porque Este como que No quiere responder Y pues Ahí ya tenemos Todo Ya se Ya se siente Más Más fuertecito Si Y pues ya Ahora le seguimos Armando Bueno pues Vamos a seguirle Armando Vamos a poner Su rueda De horas Esta debe Embonar Con la rueda Minutera En el engrande Que tiene arriba Aquí Vamos a poner Esta rueda Que es la encargada De cambiar El disco De la fecha Esta debe De ir bien Centradita Porque tiene Un tornillo Que trae Como especie De cintura Y la fija Pero permite Que siempre Este Circulando Ahí está Bien puesto Y está Circulando La rueda Y finalmente Vamos a poner Bueno finalmente Para esta etapa Vamos a poner Su Muelle Vamos a asegurarnos Que esta Este bien Puesta Ahí está Mal puesta Y se salió De su lugar Si lo ven Está fuera De su lugar Esto Es una Muellecita Que se detiene Por aquí Y así Debe quedar Trincada Esto es Para evitar Que los días Se queden A la mitad Y Que Que estén Completos Que esté El día Completo No a la mitad Vamos a meter Esta placa Esta placa Tiene que sentar Perfectamente Si no sientes Que por ahí Algún Algún Este Algo anda mal ¿Vale? 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 Gracias. Y bueno, pues ahí nos queda. Nos falta poner ahora el disco calendario de los días. Bueno, pues ahora vamos a poner el disco de los días. Ya saben que aquí tiene una muelle que tiene que embonar y ya queda solito, solito entra. Vamos a poner su ruedo lopel y su carátula, con cuidado de los aritos que platicamos hace rato. Vamos a buscar sus tornillos candado. Y pues ya nos queda armado. Pues ahora vamos a poner las manecillas. Bueno, pues vamos a poner la manecilla horera. Ya saben, en cualquier lugar, de forma provisional. Y vamos a moverles. ¿Se acuerdan cómo le movíamos hace rato? Que le hacíamos así y se iba la corona. Pues ahora está más durita, miren. Vamos a dar la vuelta para ver a qué hora cambia. Ahí. Ahí vamos a poner las manecillas a las doce. Serían las doce de la noche. Y la minutera igual. Y vamos a poner el segundero. 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 y pues ya, ya quedó vemos que no roce y pues ya sale entonces como les decía ¿se acuerdan como lo hacíamos así? y se daba de vuelta pues ahora ya no vamos a poner de una vez la masa oscilante y se la colocamos y le damos vuelta a su tuerca ya cuando apriete le apretamos mejor y pues ya nos queda sale pues ya quedó bueno pues vamos a ponerlo en su lugar vamos a sacar otra vez la corona y la vara ya saben que se la aprieta y tiene que salir voluntaria lo metemos a su caja enseguida le metemos su arillo lo medio fijamos para que entre la vara en su lugar como tiene este aquí esta salidita ahí nos queda igual para meter la vara ya saben que hasta donde entre le apretamos de nuevo y debe entrar voluntariamente sale vamos a acomodar el arillo y vamos a poner estos tornillos candado bueno pues finalmente vamos a poner nuestros tornillos candado ya para dejar esto listo verdad que no fue tan difícil y es bueno que ustedes se animen a reparar a reparar sus relojes y no los dejen ahí en el cajón pues aventados que tengan un final pues no sé hay personas que los tiran compónganlos es un gran orgullo traer este tipo de reloj funcionando llaman mucho la atención cualquier reloj de de cuerda o automático que viene siendo lo mismo bueno pues ya quedó y nada más le ponemos su tapa y listo sale bueno pues les voy a enseñar ahora el reloj que traigo este es un Sydney es un reloj bastante pequeño lo voy a quitar acuérdense que casi en la primera guerra mundial los relojes eran muy grandes creo que a los de bolsillo les ponían patas para que para que pudieran usarse de pulso y con el tiempo fueron grandes grandes fueron achicando 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 y yo creo que llegaron a este tamaño para para los hombres porque miren si hacemos una comparación de los relojes de ahora a este a este Sydney que le decían de herradura pues si este si se ve la comparación no es un reloj bastante pequeño que pues ahorita usarlo como que como que si es este un poco atrevido pero es muy bonito el reloj tiene su chapa de oro que pues ya duró los añísimos no duró ya ha durado bastante bastante antes pues ahora así como decían se hacían las cosas mejores no bueno pues les reitero que gracias por su confianza pero no tengo taller no puedo hacer ese trabajo yo ya me dedico a otra cosa muy diferente y tampoco manejo redes sociales para que me puedan mandar fotos o videos de sus de sus relojes pero con mucho gusto por este medio de youtube les contesto todas las dudas que tengan sale este pues es todo de mi parte espero que estén bien y pues hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima